Buenas tardes, damas y caballeros. Los invitamos a apoyar en estas próximas elecciones al candidato del progreso y desarrollo de las comunidades más olvidadas, menos favorecidas por las administraciones anteriores, donde no reine la burocracia, el clientelismo, el safari, la corrupción. Con este candidato, en las próximas elecciones, les garantizaremos a este gobierno una política justa, clara y transparente. Lo único que no es claro es la voz del candidato. Pero no se preocupen, mi gente, que aquí les tenemos un traductor. Un aplauso para el futuro alcalde del sur de Magdalena, con ustedes, el ñato. Buenas tardes al pueblo de San Valentín, Álex Rabón. Buenas tardes al profesor Jaime Luis, el rector. Buenas tardes a los matemáticos docentes. Maestro Arabe Aya Huevón. Al maestro Faber, alias el campeón. Capoyino. Al profesor Catalino. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes a todos. Y a los demás compañeros que están con nosotros. Buenas tardes a todos. Nosotros estamos ahí. Nosotros estamos aquí. Ustedes tienen chocho mojado y yo. Porque ustedes tienen el voto de la mujer olvidado. Y nosotros vamos a hacer mujeres voten por nosotros. Y nosotros vamos a hacer que las mujeres voten por nosotros. Nosotros estamos en ese culo. Vamos a cagar que placa. Nosotros estamos seguros que vamos a ganar las próximas elecciones. Y damos gracias a las putas que ordenan el chocho de confianza. Le damos gracias a la diputada que nos ha dado el voto de confianza. Planeros y hemotecipios. Compañeros y compañeras del municipio. Ustedes tienen chocho mojado y yo. Ustedes tienen el voto de la mujer olvidado. ¿Y qué quiero yo? ¿Y qué quiero yo? Yo quiero un huevo bueno. Yo quiero un pueblo bueno. Un huevo grande. Un pueblo grande. Un huevo trabajador. Un pueblo trabajador. Y yo sé que con el chocho de las mujeres lo ganemos. Y yo sé que con el voto de las mujeres lo lograremos. A los hombres maricones. A los hombres que me perdonen. Si yo cago en las sindicaturas. Si yo gano en las sindicaturas. Les voy a dar en esa culo y no se quejen, pendejo. Les voy a sacar seguro pa' que no se quejen, compañero. Les voy a dar una inca de chucha. Les voy a dar una finca lechosa. Una inca de tátano. Una finca de plátano. Una inca de culo. Una finca de rulo. Una inca de cagate. Y una finca de aguacate. Aneros y hemoteipio. Compañeros y compañeras de este municipio. Y yo sé que esta punta es larga. Yo sé que esta fiesta es larga. Y ya me voy a ir. Y ya para concluir. A ganar las elecciones. A ganar las elecciones. Guya grande. Una guya grande. Gaaah. ¡Masumba! 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 ¿Que eso,garazo? ¿Que es eso, amigazo? Lo que quieren decir mi compañero, que macumba significa lo que ustedes están acostumbrados a decir en este pueblo, falsas promesas, baja mierda y me perdonan la expresión, pero es que ustedes con sus promesas quieren engañar a este pueblo, que nada más hacen en creerles todas estas promesas. Y ustedes corran, vayan y abrácenlo, porque solamente creen que diciéndoles que les va a dar una finca de chucha, que es de torta, una finca de culo, que es de rulo. ¡Vayan y abrácenlo! No señor, no soy ni un huevo bueno. No señor, yo soy de un pueblo bueno. No, 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 yo me voy de aquí. ¡Gracias!